Soy Daniela, perdón, verdad que es casada Me dijo que ella había sido víctima de un despechado ¿En serio? ¿Cómo? No, lo que pasa es que yo una vez te un pololo de chica Te un pololo de chica De mal chica Claro, como a los 15, como a los 15 Esos pololos igual que te marcan, po Entonces... Perdón, como tú dices que te marcan es porque entre tú y él El primer amor Tú lo presentás como sociedad Y entonces, ¿y el cumpleaños? Intimaron, básicamente ¡Ay, grado, grado, grado 2! Grado 2 Porque tenía 15 años O sea, si uno también no es tan fácil Se respeta, se respeta Entonces pasó que era un cumpleaños Entonces mi primer cumpleaños como con polola, o sea, con pololo oficial ¡Qué lindo! Y tenía media fiesta Estalló Y... Y tenía la media fiesta Entonces hicimos la ceremonia de los regalos Ese, ¿qué trajiste tú, María? ¡Qué bonito! Entonces, el regalo del pololo ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué era? Te nunca lo he contado, pero... ¿Se funciona de verdad? Pero no para el fin, no para reír A mí me dio mucha rabia A ver, ¿qué? Yo abro el paquete Era una cuestión para depilarse ¿Qué? Una de la epilady Claro, una de la epilady Una de la epilady A los 15 años... ¿Cómo que te dejáis estar en el invierno? Sí, no, yo en el invierno no me depilo ¡No! ¡Ay, no se rían ustedes! ¿Y ustedes dos me también me dieron? No, pero espérate ¿Qué es el invierno? ¿Dónde en invierno? Uy, bueno, nosotros nos depilamos invierno y verano En ninguna parte Porque no... Porque en invierno no estamos hasta para allá ¡Ay, Alf! ¡No! ¡Alf! ¡No, Alf! ¡No! ¡Sáquen la música de él! Espérate, espérate, espérate Pero esto es verdad O es broma Esto es verdad Y resulta que Yo no me considero Muy peluda tampoco Entonces tampoco era una cosa más... Pero lo considero una admiración Uniración gratuita ¿Qué pasó? Pero, Daniela, ¿qué pasó? Terminamos Espérate Terminamos, se acabó la fiesta No, no, pero antes de eso Antes de eso No, no, no Pero tú abres... Me costó cachar porque era como un artefacto ¡Ah! ¡Sí, no! No, porque... O sea, si hubo una cuestión blanca Y no hubiera super peluda Era peluda Era peluda, el cumpleaños fue peluda Pero... Yo dije, ¿será algo para la cara? ¿Cachar? Si era mi pololo Obvio, por fin Tú lo conocías a esas máquinas además Llevábamos como tres meses Pero quince años Es como la edad de perro Tres meses Habían pasado el invierno juntos ¿Ah? ¿Habían pasado el invierno juntos? ¿Es verdad? No, no Si nos veníamos cachando recién Él ni siquiera... ¿Sabes que él ni siquiera sabía De lo que estaba hablando? Ah, como que... ¿Se lo imaginó? Ah, o sea, ni siquiera... ¿Premio? Ni siquiera el invierno Para que te descuidara No, yo estuve el cumpleaños del 11 de junio En invierno Así que se subía la fecha Bueno, me quedo que yo... Terminamos Terminamos Pero yo dignamente hice lo mismo Lo mismo que dije que haría en la ficción Agarré el... El regalito Y dije, gracias mi amor Gracias Y lo dejé adentro Porque no es que esto Ya casi Gracias mi amor Gracias, gracias Pero con un mi amor ¿Me acompaña ahí? Y ahí en la cocina En la cocina Con todo le dije Se acabó Ese día se acabó el pololeo Pero a mí me quedó aquí Me quedó aquí y aquí Te trauma, te trauma Sí, pues no Y ahí es ser la peluga paciente Y todos mis amigos Allá llegó la chiqui La chuvaca No sé qué Toda la enseñanza media Toda la enseñanza media La chuvaca Y después de eso En los inviernos No te empecé No sé Hasta el día de hoy Llegó la chuvaca Espérate Con el paso de los años ¿Alguna vez Volviste a ver a este sujeto? Sí, po ¡No! ¡Sí! Y esto pasó Fue el... Chiqui Chiqui, díalo No No, pasó el tiempo Eso a mí me quedó guardado Como un rencor Que tenía en mi alma Con los pelos Entonces yo empecé a hacer stand-up Mira las vueltas de la vida Primero stand-up Y un stand-up Sin pelos en la lengua Sin pelos en la lengua Sin pelos en la lengua El regalo sirvió Y el... Y yo dije Esta es mi... Oportunidad Y con el poder del micrófono Más encima Y le dije Hola Y le dije a la gente Para ser cómplice a la gente ¡Qué mala! De mi dolor Mira la cara Le dije a la gente Nosotros nos conocemos Fuimos pololos ¿Y él andaba con polola o solo? Con una niña andaba No sé Pero yo lo dejé bien humillado Si no existís Andá porque yo terminó ese día Y empecé ¿Cómo te ha ido? Porque a mí no me ha ido tan bien En ese tiempo no me ha ido tan bien Tenía que reconocerlo Y le conté a la niña Le conté Esto yo sé que es políticamente incorrecto Lo que yo hice Pero fue una venganza cruel Muy bien Así que no es para que Ustedes niños en la casa Ustedes no hagan esto Es profesional de hecho Y le dije que él Me había regalado eso Quizás porque me encontraba pelúa No sé qué Lo confesaron En ese momento yo no sabía Nunca le pregunté tampoco ¿Por qué lo había hecho? ¿Y él qué hacía en ese momento? Nada Estaba verde Y la gente se ría Porque pensaba que esto era mentira Entonces le decía Dí la verdad ¿Por qué me regalaste una depiladora A los 15 años? Y así la gente hacía Lo mismo con ustedes Pensaba que era parte de la estanda Claro Y dice que era un palo blanco Y no sé qué Y yo le decía No, esto es cierto Y esta vez ahí Que no le pidas disculpas ahora Y el otro Y dije bueno No vas a pedir disculpas Voy a arreglar tu secreto Íntimo ¡No! Me mandaste un Humberto Sicil Fue la inspiración Para llegar al chiste De Humberto Sicil ¡No! Maravillosa historia Así que mira No voy a arreglar su nombre En este momento Porque algo de cariño me queda Pero logré sacarme Esa espina que tenía clavada Ese pelo que tenía en el colapso ¡Ya, ya, ya! Raúl fue el tigano Ya lo sabes ¿Sabes? Ok Ok Más, más, más 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 Más